Estamos listos, vinimos a bailar y a disfrutar, ¿verdad? A que nos ponemos de pie. Venga maestro. Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará Venga, sin yo querer, por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé, será reflejo del amor De lo que me tocó vivir, será la música de fondo De lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Yo viviré Y cuántas lágrimas lloré, yo viviré Y cuántas lágrimas lloré, yo viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como bailo yo Y cuando suene una guaracha Cuando suene un huahuacón En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré yo Y hoy en mi son Mi viejo son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré Ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Por mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Por favor, un aplauso para esta orquesta, hombre Oye mi son Mi viejo son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré Ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Por mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Sobreviviendo En esta vida lo que estoy haciendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo Estoy sobreviviendo Sobreviviendo Para que la gente me siga viendo Azúcar Rompiendo barreras Hoy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Para ti mi gente, siempre cantaré Te daré mi azúcar, caramba y sobreviviré Voy rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Doy gracias a Dios por este regalo Él me dio la voz y yo se lo he dado con gusto Te daré mi azúcar, caramba y sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Yo viviré, yo viviré, yo viviré ¡Cerracruz! ¡Sobreviviré! ¡Azúcar! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!